Mi nombre es Denis Díaz, actualmente soy el gerente de Alzagro. Estamos aquí hoy en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola con un evento muy importante en el lanzamiento del proyecto piloto de financiamiento de pequeños y medianos productores en el departamento del Paraíso por parte del presidente ejecutivo del banco a nivel nacional. Nosotros como organización en este momento vamos a ser beneficiarios con una inversión de 7 millones para apoyo a los productores de maíz en este sector del Valle de Jamastrán. Es muy importante porque se está apoyando el sector, un sector que estamos generando empleo rural, estamos evitando que muchos jóvenes y madres solteras migren hacia otros sectores como Estados Unidos o al norte que decimos. Estamos generando también seguridad alimentaria para nuestro país y obviamente este sostenimiento de las familias rurales es muy importante a través del gobierno central que tiene claro realmente lo que está haciendo en este momento para generar una política realmente agrícola con beneficios a tasas y condiciones mejores para los productores y productoras a nivel nacional y de este departamento. Bueno, más o menos ahorita tenemos cabeza de familia de unos 78 productores que van a recibir una inversión de 7 millones a tasa más o menos que están entre un 5% con sistemas de encadenamiento de mercado que ya están establecidos por la organización o con organizaciones del mismo estado en el caso del IMA que va a comprar el grano para la reserva estratégica. Más o menos una producción de unas 380 manzanas que van a andar alrededor de unos 25 mil a 30 mil quintales de maíz en el mes de agosto a septiembre de este presente año.